A continuación vamos a hablar del futuro de Memphis Depay, del futuro 9 del Barcelona, con nombres como Lewandowski, Hala nos hará como protagonistas de la gran novedad que habría en la portería del Barcelona la próxima temporada y de una noticia del Barça y de Cristiano que te va a sorprender. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación vamos con la primera noticia y es que Xavi habría descartado el fichaje de nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. No es un secreto para nadie que el FC Barcelona está por el radar encendido en la búsqueda de jugadores de calidad para que la plantilla sea aún más competitiva y que son muchos los nombres que se han relacionado con la entidad azulgrana en los últimos meses. Pero ahora ha saltado la sorpresa de que Cristiano Ronaldo sí habría sido ofrecido al conjunto azulgrana de cara a la próxima temporada. El portugués no está viendo una buena etapa y la situación en el Manchester United es dramática, razón por la que desde el entorno de CR7 comienzan a tantear el terreno de cara a un cambio de aires en verano. El representante del futbolista Jorge Méndez está moviendo sus hilos para conseguir un nuevo equipo, pero de momento parece no estar teniendo el éxito esperado. De acuerdo a la información de El Nacional, Méndez ofreció a Cristiano Ronaldo al FC Barcelona. Le habría hecho llegar a Joan Laporta directamente a la propuesta y el máximo mandatario azulgrana dejó en las manos de Xavi Hernández la decisión final, como ha pasado con todos los fichajes hasta la fecha. El entrenador de terraza ha dicho un rotundo no y las puertas del Camp Nou estarían totalmente cerradas para el atacante portugués. La realidad es que el Barcelona sigue su plan de encontrar un 9 de cara a la próxima temporada. Los azulgranas quieren un crack de renombre que sirva de líder de proyectos por los siguientes años. Muchos nombres han sido vinculados con el equipo azulgrana, pero hasta ahora Robert Lewandowski y Mohamed Salah están de primeros en la lista de candidatos. Todo dependerá del dinero que el Barça pueda gastar y la voluntad de los futbolistas. El factor económico, sin embargo, será el más determinante. Ya fue el motivo por el que el club tuvo que retirarse de la carrera por Erling Haaland y será la clave para determinar si en cuestión puede llegar un 9. Vamos a hablar ahora del futuro de Memphis Depay que podría estar lejos del Barcelona. ¿Puede Memphis Depay abandonar el FC Barcelona un año después de su fichaje? Parece muy complicado, pero parece que hay posibilidades de que sí suceda. El club se está reforzando en la delantera y el neerlandés ha comenzado a perder mucho protagonismo. Ahora es Pierre-Emerick Abomeyang o Ferran Torres quienes están por delante de él, pero en el próximo curso sería incluso peor. El Barça tiene la intención de fichar a un 9 de garantías y son varios los nombres sobre la mesa, con Robert Lewandowski como una de las grandes opciones. En el centro de la delantera es donde ha estado jugando principalmente el Internacional con Países Bajos, aunque por la izquierda es donde se siente más cómodo. En cualquier caso, parece improbable que pueda conseguir un hueco en el equipo y ser fijo, como lo era en el principio de la temporada. De allí que hayan aumentado considerablemente los rumores sobre una posible salida del Tulipán en medio de eso, Mundo Deportivo ha informado que hay un factor que podría obligar a la entidad solgrana a vender a Memphis Depay este mismo verano, y es que el jugador tiene contrato hasta verano de 2023, y en el acuerdo con el Barça no se incluyó algún año opcional por partidos jugados ni cláusulas similares. Así pues, Memphis Depay será agente libre desde enero de 2023 y será libre de negociar su futuro. Asimismo, si el Barça no tiene intención de que continúe vistiendo azulgrana, tendría que venderlo en este mismo verano, para evitar que se marche gratis el próximo, como lo hará probablemente Ousmane Dembélé. Mundo Deportivo ha añadido que podría existir un trato verbal, pero no hay nada en papel. Con este nuevo inesperado escenario, se tendría que retomar decisiones en breve. Este verano, el Barça tendrá que o vender al futbolista neerlandés o extender su contrato más allá del 30 de junio del próximo año, por lo que se convierte en una carpeta extra en los despachos del Camp Nou que debe resolverse pronto. En cualquier caso, desde hace tiempo se ha venido informando que Memphis preferiría quedarse en el Barça, porque le gusta el equipo y se siente bien en Cataluña, pero esperará hasta el final de la temporada para tomar una decisión, la cual dependería de cómo avance en su importancia para el equipo. Y allí está la clave en su futuro, el neerlandés, eso sí, tendría unas cuantas ofertas sobre la mesa de cara al mercado de fechajes estival. Vamos a ver ahora cómo está a día de hoy ese casting que lleva a cabo el Barcelona para la posición de 9 de cara a la temporada que viene. Un delantero te cambia temporadas. Abumillán es un claro ejemplo de este dicho. El Gabonés ha ayudado a la buena dinámica desde que llegó Xavi Hernández. Está siendo diferencial en un Barcelona en el que ya suman 9 goles y una asistencia en 11 partidos. Pese al buen hacer del ex del Arsenal, la Secretaría Técnica Azulgrana tiene como objetivo primordial hacerse en el próximo verano con un 9 que estén en el escalón de los mejores del mundo. Han sido varios los nombres los que han salido en las últimas fechas, pero hay uno que es el favorito por encima de todos, el sueño de Joan Laporta. Erling Haaland, por el rendimiento y proyección. Es por el futbolista que luchará a la entidad azulgrana para hacerse con él en la siguiente ventana. Los últimos acontecimientos han alejado al noruego de la ciudad condal y lo han acercado al Manchester City y al Real Madrid, pero la esperanza no se pierde en la marea barcelonista. La operación compleja cuanto menos contiene balas en la recámara. Falta de respeto sería considerar a Robert Lewandowski o Mohamed Salah, dos de los futbolistas más diferenciales del Bayern y del Liverpool. Respectivamente, en los últimos años, según los platos, tanto el polaco como el egipcio han sonado con fuerza para aterrizar en el Barça en el próximo curso. El bávaro acaba con trato en 2023 y no quiere salir gratis el próximo año, por lo que su marcha en verano sería viable, siempre y cuando los catalanes cumplan con las exigencias económicas. Sport Italia avanzó que ya se habría llegado a un acuerdo con el internacional por Polonia. Dejando a un lado Alemania y poniendo rumbo a Inglaterra, no hay que olvidarse de Salah, el extremo no es un 9 puro, pero su olfato goleador está en la cúspide mundial. También acaba con trato en 2023 y su renovación actualmente con los Ritz está estancada. Incluso el futbolista estaría esperando, según Sports, una oferta desde la ciudad condal. Aterriza y queda aterriza en suelo español. El Barça no quiere terminar el verano de 2022 sin haber fichado a un killer que no tarda en ilusionar a toda la marea azulgrana con sus goles jornada tras jornada. Y ya para acabar, vamos a ver cómo el Barcelona se va a ahorrar el fichaje de un portero de cara a la próxima temporada. En el Camp Nou hecha en cuentas para la 2022-2023 están pendientes del acuerdo del CVC y también de reajustes salariales para poder permitirse fichajes para la próxima temporada. En la lista de la compra, el Barça tenía un hueco para un cancerbero. Sin embargo, habría descartado esta opción, o eso asegura mundo deportivo. El Barcelona tendría claro su plan bajo palos para la próxima temporada que viene. Ter Stegen será como hasta ahora titular indiscutible. La idea es que Iñaki Peña sea su segundo una vez terminado su préstamo con él. La entidad azulgrana estaba convencida de que Iñaki Peña solo necesitaba minutos para crecer. Su rendimiento con el Galatasaray le habría bastado para ganarse el puesto de escudero de Ter Stegen en el primer equipo el curso que viene. En estos momentos, Neto es otro portero del Barça. Si puede, el club piensa darle salida. Y con lo que ahorre de su ficha lo invertirá en otros fichajes, pero no en atar a otro guardameta. En la lista de posibles de metas seguidos por el Barcelona estaban entre dos. Dragovski, de la Fiore, el sevillista Bono o Luis Maximiano de la Granada. Todos ellos tendrían las puertas al Camp Nou cerradas, al menos para el curso que viene. Por tanto, Iñaki Peña, que será segundo portero la temporada que viene, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!